Hoy 27 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dio lectura al fallo que condena a Héctor Morales Morales por delitos de homicidio y de incendio. Esto ocurrió entre el 11 y 12 de agosto del año 2022 en el sector de Los Lleos, que es en la comuna de Pinto. En este caso, el imputado llega a la casa de la víctima, era su vecino, y la agrede con un objeto contundente en la cabeza para posteriormente lesionarla en el cuello con un arma cortante. Posteriormente, y para ocultar el crimen y salir impune, quema la casa con acelerante. En este caso, el tribunal, considerando el hecho, los hechos, dicta sentencia condenándolo a 15 años por el delito de homicidio y a 13 años por el delito de incendio.